señaladas como corruptas, además, por parte del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Doctor Tello, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Sí, bueno, acabo de escuchar también las declaraciones del general Estudillo. Es lamentable porque nosotros hemos iniciado una investigación con todas las garantías debidas. Es más, las medidas que se están ejecutando el día de hoy, que se continúan ejecutando, nacen de un análisis previo, de una evaluación que reflectúa el juez. Y el juez ha considerado que los elementos de investigación que nosotros tenemos, incluidos colaboraciones eficaces, diversos tipos de documentación, diversos tipos de testimonio, incluso que se han venido dando a lo largo de este año, de estos años, ha merecido entregarnos esa medida de allanamiento. Es más, nosotros también solicitamos una orden de detención preliminar, la cual fue desestimada no por la vinculación que existía, respecto a los hechos en materia de investigación, que son delitos, sino precisamente por un posible peligro de obstaculización o de fuga. Entonces, creo que la parte, las palabras lamentables de general en cuanto a calificar al fiscal encargado del caso como corrupto, está muy alejado de lo que realmente está sucediendo. Es más, tampoco señala por qué lo tilda de esa manera. Creo que debiera explicarlo. Por lo que sí nosotros tenemos muchas preguntas ya dentro de esto, y es lo que acabo de conversar hace unos minutos con el fiscal, es que se ha encontrado alguna documentación donde se le estaría haciendo seguimiento al fiscal y a algunos familiares a raíz de estas investigaciones que, como he dicho, pues datan ya de años anteriores. El robo de combustible por parte de las Fuerzas Armadas, recordemos que el general Donaire está condenado por eso, no es una novedad. Explíquenos cuál es el modo o el modus operandi que ustedes están investigando, cómo llega a involucrar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que esa sería, digamos, la crítica, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien pensaría, bueno, hay robo a niveles más bajos? ¿Por qué se llega hasta el general Astudillo? Claro, el año 2018, en abril de 2018, nosotros a través de un acto de investigación de inteligencia, se logró detectar que salía combustible del COEDE hacia grifos civiles para la venta al público. Entonces, cuando se efectúa la captura y se visualiza incluso cómo es que ocurría este procedimiento, es más, nosotros incautamos en ese momento la van que transportaba 250 galones de petróleo, se puede establecer en ese momento a través de la flagrancia la vinculación que existía con los personajes cercanos. A raíz de los actos de investigación que se vienen dando con posterioridad, es que se logra la vinculación con algunos mandos medios del Ejército, que por cierto no es que permitían libremente la salida e ingreso de vehículos desconocidos, sino es que tenían conocimiento y a cambio de una entrega de dinero, que también está recogida en la investigación, se pudo verificar que iba más allá incluso de lo que se mencionaba. O sea, no simplemente era la anuencia, no solo simplemente era el haber sido sorprendidos, como se puede señalar, o que su función no abarcaba a tener el control de cada uno de estos espacios, sino que la vinculación en las colaboraciones, en los testimonios, en los documentos, ya daba cuenta de la participación y dirección de todo este robo de combustible. Estamos hablando entonces de una organización, no digo que lo vayan a calificar de una organización criminal, pero digamos que esto tiene varios estamentos, el que roba, el que oculta, el que permite. Vamos a ir a una pausa, doctor Tello, para que nos siga explicando, por favor, porque esto es una investigación importante la que tiene entre manos Fiscalía. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 1 y 35, conversamos con el doctor Omar Tello, él es coordinador de las Fiscalías Anticorrupción. Ellos han realizado, han allanado en la mañana y sigue, además, el procedimiento, las viviendas de altos mandos del Ejército por supuesta venta ilegal de gasolina, entre ellas la vivienda del general Astudio, que es el general César Astudio Salcedo, para ser precisos con el nombre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El general Astudio habló temprano con RPP, calificó esto de un gran show y dijo que los fiscales eran corruptos y que estaban armando un laberinto de la nada. Hasta ahora el doctor Tello nos está explicando cuáles son las razones por las que se inicia esta investigación y, además, el grado de involucramiento de los distintos investigados. Algunos, efectivamente, eran los encargados de sacar la gasolina y venderla a los civiles, lo cual les está prohibido, y otros eran más bien los que se hacían de la vista gorda o recibían alguna prestación económica para no hacer la denuncia. Doctor Tello, queríamos preguntarle si en esta investigación, que es bastante seria, ustedes tienen acopio de pruebas y colaboradores eficaces, porque lo que dice el señor Astudio es cualquiera puede decir cualquier cosa y se inicia una investigación. Bueno, nosotros ya sabemos que una colaboración no solo es el dicho de la persona, sino que tiene que estar debidamente corroborado. Y esto ha sido corroborado no solo con testimoniales de otras personas, sino también con prueba documental, cuadernos que han sido encontrados dentro de las operaciones de incautación que se han hecho con anterioridad y que han sido cerrando poco a poco ya esta hipótesis que el fiscal ha manejado y que al final ha convencido también al juez para darnos la medida de allanamiento. Entonces, no estamos hablando de simplemente dichos, sino que está respaldado con documentación, con alto corroboración, vuelvo a repetir, que han sido entregados al juez. Ahora bien, en sí, lo que tenemos como hecho ilícito es la sustracción de gasolina de 90, 95, 97 octanos, así como también de petróleo, para diferentes necesidades que tenía el ejército, pero que lamentablemente no han sido en algunos casos cubiertas, o el sobrante, luego de reducir esta necesidad y generar un mayor sobrante, han sido comercializadas. Esta sustracción, esta venta, esta apropiación del combustible es lo que constituye para nosotros el delito especulado doloso por apropiación. Adicionalmente a ello, también hablamos del encubrimiento real. ¿Y por qué? Porque posterior a estos hechos, también tenemos conocimiento de que se había visorado que esto existía y no se dio cuenta de ello, porque un funcionario tiene la obligación de denunciar todo hecho que constituya delito, más aún cuando se encuentra bajo su ámbito, su manto ahí de supervisión, situaciones que no se han presentado en este caso, y estos son los motivos por los cuales nosotros hemos solicitado la medida respectiva al Poder Judicial, que vuelvo a repetir, ha evaluado los elementos y ha considerado que son atendibles para entregarnos las medidas de allanamiento. Muy bien, entonces, claro, todo esto está por probarse, ¿no es cierto?, el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Se dice que el general Astudillo reclamó que no se le había hecho ninguna notificación. Acá nos gustaría que le explique a la población de qué se trata un allanamiento. Un allanamiento, tengo entendido, que no se avisa, ¿no? Sí, así es, ¿no? O sea, un allanamiento es el pedido que hace el fiscal al juez porque pretende encontrar en el mismo elementos de la comisión del acto delictivo que se viene investigando. En este caso, todas estas medidas nacen de una investigación que ya, como hemos dicho, estaba iniciada contra otras personas, pero debido a la información que se venía manejando y como la investigación es progresiva, abarca ya a otras personas, esta investigación contra esta persona se inicia con estas acciones que son reservadas. De acuerdo. Y son reservadas porque muchas de ellas también entran dentro del procedimiento de colaboración eficaz. Y la medida que da el juez, o sea, no nos pide que sea notificado esta persona porque se supone que en este acto tan urgente, tan necesario para poder acopiar mayor evidencia, no tiene que comunicarse a la persona. Porque si se le comunica, sencillamente llegamos a la casa y no encontramos nada. Ya no hay nada, claro, por supuesto. Es obvio. Entonces, estas medidas tienen ese procedimiento. Y si no fue notificado, no fue notificado dentro de un procedimiento regular, dentro de un procedimiento que ha estado amparado y supervisado por el Poder Judicial. Muy bien. Está claro, entonces... Exacto. La Fiscalía no va y allana. El allanamiento de Morada, además, es un extremo. Es algo que los jueces solo autorizan si realmente hay pruebas, hay que decirlo. Se está violando un derecho fundamental. Entonces, acá hay no solo el capricho de la Fiscalía, según el razonamiento del señor Astudillo, si no hay un juez que está avalando esta acción. Finalmente, doctor Tello, ¿se va a tomar alguna medida contra las declaraciones del señor Astudillo? ¿Se va a pedir algún tipo de prisión preventiva, prisión preliminar? ¿Se están evaluando esas alternativas? Estamos todavía en el allanamiento. De acuerdo a lo que vayamos recabando, vamos a analizar justamente qué acciones se van a tomar al respecto. Pero como vuelvo a repetir, el procedimiento viene siendo regular en todo este sentido. Muy bien. Y si el señor Astudillo no participó de nada, pues que espere tranquilo a que se demuestre que no forma parte de esta red de robo de gasolina que se está investigando. Son la 1 y 41 minutos. Le agradecemos, doctor Tello, por esta entrevista. Carlos Villanueva.